Este sábado en Movida Total y a siete años de su despedida, homenajeamos al León Santa Pesino, Leo Mattioli. Estoy tomando sin control. Contándote todo sobre la llegada de su hijo, Nico Mattioli a Corrientes. Enterate con nosotros todos los eventos del fin de semana, Movida Total. Este y todos los sábados a las trece por Trece Max. Ahora en HD.